Tan ingenua por la esquina, se deleita el caraván Brusca sombra en su reflejo, triste vista el develar Se hacen eco caras voces, el ahogo una claridad Ya no olvidará esa mirada Último retrato de esta feroz de mi ciudad Masivo es el suspiro y no gana de esperar Es ese callante en el piso, al juntarse el caraván Y no piensas tarde No estaré mal No estaré mal No estaré mal No estaré mal Entre tu alma y mi mente Tudiosa sensación ya deja de actuar Y hazlo desaparecer Oscuro al primer El puente colapso tan solo aleja Limpia sus manos de tierra No será el último mar Sabes bien que está tocado No recuerda el paso ya Vuela y ya no tiene atrás Y su de mi mente os haría Y me altera Que nunca pensará Si esta noche está mal No estaré mal No estaré mal No estaré mal Entre tu alma y mi mente Curiosa sensación ya deja de actuar Y hazlo desaparecer Oscuro al primer Oscuro al primer Encuentro al primer Encuentro al corazón tan solo aleja Y hazlo desaparecer Que es tu alma y mi mente Solo es tu consejo Que me tienen muestras Que es tu alma y mi mente Y no estaré mal Y no estaré mal Entre tu alma y mi mente Curiosa sensación ya deja de actuar Y hazlo desaparecer Y hazlo desaparecer Oscuro al primer Encuentro al corazón tan solo alejate ¿Qué pasa si es tu alma y mi mente Tu alma y mi mente Y hazlo desaparecer ¿with tújinasаксas ya·lab nena me